En Catwin te presentamos el nuevo iPhone X. El iPhone X es todo pantalla y diseño. Con su super retina de 5,8 pulgadas, ahora llega hasta los extremos ajustándose a los bordes redondeados con total precisión y elegancia. Pantalla OLED con colores deslumbrantes, negros auténticos y un brillo espectacular que nos da un contraste de un millón a uno, el vidrio más resistente usado en un smartphone, tanto en su parte frontal como en su parte posterior, y acero inoxidable de calidad quirúrgica que lo hacen resistente al agua y al polvo. Reconocimiento facial revolucionario. El nuevo Face ID se sirve de la nueva cámara TrueDead que proyecta y analiza 30.000 puntos invisibles creando un mapa de profundidad detallado de tu cara, adaptándose a los cambios de aspecto conforme pasa el tiempo. Desbloquea el iPhone X con el nuevo Face ID, identifícate y utiliza Apple Pay con total seguridad. La cámara frontal con su modo retrato consigue selfies con un primer plano super nítido y con un fondo perfectamente desenfocado, logrando un efecto bokeh profesional. Además, combinado con el nuevo TrueDead, la cámara analiza más de 50 movimientos musculares que reflejarás en hasta 12 emojis divertidos a través de mensaje. La doble cámara trasera de 12 megapíxeles con su nuevo filtro de color trae píxeles más profundos y una estabilización de imagen mejorada, obteniendo fotografías impresionantes. Y como nunca habías visto, ya que el gran angular y teleobjetivo con un zoom óptico de hasta 10 aumentos nos permite tener lo más parecido a una cámara profesional en nuestro bolsillo. Su cerebro es ahora más potente, más inteligente y de mayores prestaciones. El chip A11 Bionic, capaz de realizar hasta 600.000 millones de operaciones por segundo y con 4 núcleos que son hasta un 70% más rápidos que el chip A10 Fusion y los 2 núcleos que otorgan hasta un 25% más de velocidad, nos dan el teléfono más inteligente del mercado. Con iOS 11 y tu iPhone X, prepárate también para todo lo que la realidad aumentada puede ofrecerte. Juegos y aplicaciones alucinantes que junto con ArcKit convertirán al iPhone X en la mayor plataforma de realidad aumentada del planeta. Con su novedosa tecnología y la base inteligente AirPower, podrás cargar tu iPhone X sin la necesidad de ningún cable. Díolo al futuro y disfruta de la tecnología más avanzada en un teléfono móvil con el nuevo iPhone X, el mejor teléfono del mercado. Puedes hacerte con el nuevo iPhone X en nuestras tiendas Catwin o en catwin.com. ¡Gracias!